Música Seguimos recorriendo los distritos de Lima y nos tocó visitar un lugar único lleno de arte en cada esquina y con una increíble gastronomía característica principal de este hermoso país ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva aventura en nuestro canal Viajes de Primera Como lo ven nos encontramos aquí en este increíble distrito uno de los más visitados y como no el de Barranco Hoy vamos a tener una aventura increíble y va a ser más especial porque hoy nos acompañan en nuestro canal unas personas que bueno para nosotros son muy especiales y que nos van a ayudar en este recorrido a conocer el distrito de Barranco Por aquí nos acompaña nuestra amiga Mónica desde España Hola, estoy visitando Perú y espero que sea tan bonito como dije en nuestro distrito Bueno, estoy de viaje desde España, sí Estos días, por tu vida Ya, y por aquí nos acompañan ellos son locales, son nuestros amigos peruanos Nosotros vamos a ser los guías vamos a referenciar los lugares más importantes Mario y Heidi Mario y Heidi y por aquí nos acompaña Victoria y mi esposita Hola Entonces, sin más preámbulos sean todos bienvenidos al distrito de Barranco De entrada, bueno, en este lugar lo que vamos a conseguir es, vean esto personas haciendo arte y es que hablar de Barranco es hablar de arte esto es un barrio bohemio la verdad muy interesante, muy bonito es un lugar que tienes que anotar en tu agenda para visitar tiene de todo entonces, bueno, aquí les voy a mostrar cada cosa obras de arte, la verdad muy bonita y muy interesante Barranco, sin duda alguna, es la opción de todos los turistas es un barrio relajado, muy pintoresco y salpicado de fachadas de mil colores en lo que se vislumbra su iglesia al estilo colonial bibliotecas además, es la zona preferida de artistas y peruanos que buscan ese ambiente de galerías, restaurantes y bares una cosa de las que les decía es que si se fijan detrás de mi vean todas las cadenas de comidas que hay este lugar tiene infinidad de restaurantes, muchas opciones ya tenemos que venir a probar y conocer uno de los restaurantes más antiguos de la zona y es nada más y nada menos que el de Juanito aquí vamos a comer un rico sándwich nos acompañan a conocer el restaurante como les decía, más de 80 años de tradición este restaurante aquí en Barranco vengas a ver amigos ya estamos aquí acomodados vamos a pedir como les dije venden sándwiches esto aquí es súper, súper, súper tradición aquí en Barranco este... ya no tienen la carta vamos a ver qué pedimos y esperemos a que llegue ya hemos pedido pero más que explicarle yo vamos a pasarle aquí a mi compañero que nos va a explicar a ver qué nos trajo este día la especialidad aquí de la casa hola, ¿qué tal? hola, ¿qué nos trajo? estamos en el bar más tradicional de Barranco o de Lima tenemos 85 años de antigüedad atendiendo al público y les he servido a los amigos unos sándwiches del jamón del norte que es un jamón ahumado planchado al azúcar su jamón que se prepara acá desde la casa ¿no? como les digo y también le he servido un sándwich de asado un sándwich de res con un tico especial que lo preparamos aquí en la casa y dos cafés pasados pero de hoy día gota a gota así como cuando la grima los ojos gota a gota así café pasado pero de hoy día gota a gota gracias amigo si bien ¿qué tienes? el jamoncito bueno lo que siento el jamoncito bueno lo que siento cebolla morada y ají debe tener también un toque de limón qué rico ese pan qué rico ese pan un cafecito uff falta ahora tomate yo pedí un sándwich de asado tiene su ají su ají su ají otra cosa es que hay que acotar que este pan está suavecito suavecito vamos a probar esto a ver que increíble un cafecito bueno amigos interesante este lugar luego amigos nos vemos muchas gracias nos vemos gracias Por aquí atrás vamos a ir a conocer lo que antes era la estación del Museo de la Electricidad. Vean esto por aquí, hay como un vagón, de veras muy bonito. Fíjense algo, yo esto no lo conocía, primera vez que me entero y eso que tengo cuatro años bien de Perú, si ven por aquí atrás y la historia de este vagón es que anteriormente por aquí, por este municipio de Barranco, había muchos rieles del tren, de hecho mira por aquí lo vemos, aquí hay un riel del tren, entonces lo que pasaba era que los trenes llevaban a la gente hasta la playa, es lo que me comentan, pero bueno por el tema de la guerra eso se quitó y quedó bueno aquí este vagón, solamente queda la historia, pero la verdad es que es muy interesante, no los conocía, así que cada vez que viajamos conocemos algo nuevo, eso es lo lindo de viajar y de conocer. A ver amigos, me lo voy a llevar a conocer un lugar aquí en Barranco donde comúnmente la gente se toma fotos, las quinceañeras y las bodas, un lugar ideal, bonito, hay un paisaje espectacular y estamos llegando, así que bueno, vamos a mostrar ese lugar. ¡Gracias! Música A ver amigos, bueno, hemos terminado allí, la verdad es que en ese lugar se tomaron unas fotos espectaculares, muy bonitas, como les decía, 100% recomendable, vamos a volver ahorita ya a caminar lo que va a ser el boulevard, netamente vamos a hacer la bajada, vamos a ir a la playa, vamos a ver muchas cosas bonitas que se pueden ver aquí en Barranco, espero no te lo pierdas. Música Música A ver amigos, una de las cosas que vamos a conseguir aquí apenas bajamos y el boulevard, vamos a conseguir este puente bastante famoso, puente de los suspiros, y yo les voy a explicar el porqué, la vez pasada en el video que hice aquí, le expliqué medio mal, pero ahora sí, que bueno, este puente que está aquí, dicen que si tú te paras aquí y antes de cruzar respiras y mantienes la respiración, pides tu deseo y si caminas hasta el final, ese deseo se te cumple, así que bueno, vamos a probar a ver qué tal, ¿spiramos? Música Música Llegamos, ya lo saben, manteniendo la respiración. Música Este puente que tengo detrás de mí es bastante interesante y es que normalmente dice la frase hagamos un Perú que nos dé gusto, entonces bueno, la verdad que este muro siempre le da un lindo mensaje, en este caso hoy dice esto, pero es muy interesante como este lugar lo pinta de cultura, de arte y a pesar de eso le dan un buen mensaje para que la gente tenga conciencia, acelerada muy bonito, este lugar como lo ven, este vean por aquí los árboles, como está lleno de grama, la verdad muy bonito. Esta es ya la parte de aquí atrás bajando, en barranco, ahorita bueno, acá vamos a pasar puestos los suspiros, bajamos y encontramos esta parte de aquí, y ahora sí vamos a ir a lo que es parte interna para ir a la playa, así que bueno, acompañen. Música Sinceramente en barranco se respira armonía en cada lugar, y lo mejor es la cantidad de ambiente que podemos conseguir aquí, por ahora nuestro camino nos conducía hacia la playa. Música Bueno, ya quitamos un poco al aire libre, como ven, esta es la bajada, ya pasamos todo lo que es la parte de donde están los restaurantes y eso, aquí estamos bajando ahorita para ir al mirador, que de verdad se ve increíble, todo lo que es la parte de la costa, aquí en barranco. Música A ver amigos, ya hemos llegado aquí a la playa, y bueno, respirar el aire del mar es increíble, es demasiado alucinante, como ven, como ven, hay bastantes personas, vamos a bajar, que bueno, a Victoria normalmente le gusta mucho, que Pedro me escuche, a Victoria le gusta mucho venir a la playa, tirarle, agarrar piedra y lanzarle al mar, así que bueno, vamos a descansar un ratito aquí abajo en la playa, y después seguimos con el recorrido, acompáñenos. A la ley, que tírala. A la ley. En esta vida lo mejor que puedes hacer es invertir tiempo con tu familia, y esto es también Barranco, un lugar en donde el estrés de la vida se transforma en muchas personas compartiendo y disfrutando con sus seres queridos. Música Amigos, ya tenemos terminado aquí abajo, ahora subir, la verdad que es muy bonito estar aquí en la playa, se las paso uno genial, entonces bueno, ya hemos terminado aquí, vamos a continuar con el recorrido allá arriba. Música Música A ver amigos, uno de los pasajes que tienes que visitar sí o sí aquí es el pasaje Faustino, que es la calle que se encuentra a la espalda de la plaza aquí de Barranco, en este pasaje va a haber, bueno, muchos restaurantes, en este lugar es bastante particular porque bueno, aquí vas a conseguir restaurantes tipo discotecas, bares, que son muy concurridos por las personas, y bueno, esto más que todo se activa de noche, ahorita estamos en la tarde, quizás más tarde o noche lo vemos mejor, pero bueno, vamos a caminarlo, y otra de las cosas que puedes hacer aquí en este lugar es que bueno, por toda esta calle vas a conseguir personas vendiendo su artesanía, si puedes apoyarles comprando algo sería genial, si estás visitando primera vez puedes llevarte un souvenir, y aquí en esta calle precisamente puedes conseguir ese souvenir que necesitas llevarte de aquí de Perú. Música De esta calle que les comenté nos vamos a conseguir con la estación Boulevard, que si para los que no conocen, por aquí pasan todo lo que son los metropolitanos, es una vía de transporte muy utilizada por la ciudad, porque bueno, esto es lo que conecta todo desde Matelini allá en Chorrillo, hasta la última estación que es Naranjal, que eso está por Los Olivos, entonces toda esta ruta conecta toda la ciudad, entonces bueno, si visita Lidia, es probable que te montes de estos metropolitanos, que para que sepas, la estación Boulevard es la que queda aquí al frente de Barranco. Se nos hizo de noche, y era hora de cenar y probar la gastronomía peruana aquí en Barranco. Bueno amigos, nos ha agarrado la noche, y hemos venido aquí a cenar en un lugar que se llama Zongoro Cozongo, así que bueno, vamos a entrar a ver qué tal la comida, venden comida, bueno, peruana, de todos los estilos, así que bueno, ingresemos a ver qué tal. Estamos aquí adentro, acomodados, bueno, como les decía, este es el restaurante Congo, Locozongo, vamos por aquí sentadito, tenemos nuestra mesita, bueno, hay que pedir. Mientras grabo, estamos ya, sacando medio plato. Muy bien, Mario, ¿cómo no vamos a venir a Barranco y no probar los anticuchos? Por supuesto, tienes que probar en Perú y más en Barranco, tienes que probar los anticuchos, así o sí, con su ajícito, su papita y su choclito. Así es. Dale, si no, no está completo. Pues me sabe bueno. Ay, sí, me encanta. Y a mí me gusta el lomo sartado. ¿Te gusta el lomo sartado? ¿Qué tiene el ají de gallina? A ver, el ají de gallina es un plato típico peruano que se prepara con pan de molde o galleta, leche, queso y el ají amarillo que solamente lo encuentran aquí en Perú. Eso lo sofríes, cebolla con ajo y preparas un aderezo con el ají amarillo. De silachas huevo, este pollo, o al costado de sancochas y de silachas y con ese caldito licúas todo, le agregas queso, le agregas el pan de molde o la galleta y te sale el ají de gallina, le pones un huevito, sancocha de adorno, aceitunas, lechuguita y un poco de aceite. El tradicional, ají de gallina. Ají de gallina. Y esto ha sido, como han quedado los platos, no ha quedado prácticamente nada. La verdad que todo estaba muy rico. Por ahí, bueno, Mario, Heidi y Mónica van a dar su top de los platos que hemos probado hoy. Recuerden que tuvimos los mozaltados, hay de gallina, chicharrón de pollo y anticucho, y anticucho. No hay que preguntar si estuvo rico, solamente hay que mirar los platos. Así cuando yo cocino en mi casa, no pregunto si les gustó, no pregunto cuándo tengo que lavar nada. Nada más. Apretarlo un poquito, quema un poquito, contra la miel. Y terminaríamos la velada con un increíble postre llamado picarones. Y para cerrar la velada, hemos pedido de postre. Cómo era un rico picarón. ¿Qué picarón que trae? Es con zapallo, con levadura, ¿Qué picarón que trae? Ah, es el anís, lo que me parece a mí. Voy a echarle la foto de esta, que está más llena aún. Porque el otro ya no lo hemos comido. Como el día que fuimos a comer, de echarles una foto. Bueno, la queríamos. Amigos, vamos a terminar aquí, la verdad que hemos comido súper rico, increíble este lugar, la verdad 100% recomendado. Mire, yo por lo menos el ají de gallina lo he comido muchas veces y no me había gustado, pero el de aquí, de verdad que estaba espectacular, el lomo saltado. La verdad que todo estuvo muy rico. Sé que Mónica, que es española, bueno, no pude grabarla, pero de verdad que ella me comenta que estaba espectacular, increíble. Así que bueno, vamos a seguir caminando, ya es de noche, a ver qué más podemos conseguir aquí en el boulevard. Este día la pasamos súper genial, y sin dudarlo, Barran es uno de los mejores distritos de Lima. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Pronto estaremos viendo una nueva aventura en su canal, Viajes de Primeras. Viajes de Primeras.